Diez asociaciones de prensa de Asia y Oceanía reclamaron este miércoles la libertad inmediata de dos periodistas birmanos encarcelados en su país desde hace ya 100 días por una ley de secretos oficiales que procede de la época colonial. Los dos periodistas realizaban actividades normales del periodismo y no han cometido ningún delito. Deben ser retirados todos los cargos contra ellos, señalaron en un comunicado los clubes de prensa de Australia, Camboya, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Tailandia y Sudeste de Asia, además del Comité Editorial de la Sociedad de Editores de Asia. El Club de Corresponsales Extranjeros de Hong Kong entregó al consulado de Birmania una petición con 42.000 firmas para que se pongan en libertad a Wallon y Kiao Soeo, ambos de la agencia internacional Reuters. Los dos reporteros se reunieron el 12 de diciembre de 2017 con dos policías, que les entregaron supuestos documentos confidenciales sobre la limpieza étnica de la minoría Rohingya, que llevan a cabo las fuerzas de seguridad en el estado de Rakhine, situado al oeste del país. Alrededor de 688.000 miembros de esta etnia, mayoritariamente musulmana, han buscado refugio en Bangladesh desde el 25 de agosto pasado, cuando el ejército lanzó una campaña de castigo colectivo en respuesta al ataque por rebeldes Rohingyas de una treintena de puestos militares y policiales en Rakhine. La represión militar ha llevado a la ONU a denunciar que había indicios de genocidio y limpieza étnica y acusar al gobierno de la líder birmana Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, de no hacer suficiente para impedirlo. El pasado 1 de febrero, un juez de Rangún denegó la libertad condicional a los dos periodistas, que afrontan condenas de hasta 14 años de prisión. Los juzgados aún deben decidir si los cargos contra los acusados son susceptibles de juicio.